Nuestras primeras sospechas fueron que muy probablemente las manifestaciones que ocurren en este centro nocturno son provocadas por presencias que quizá tuvieron una relación estrecha con la propiedad, aunadas a la energía de las personas que llegan a este sitio a descargar todo tipo de negatividad, creando un fenómeno denominado como poltergeist, haciendo que la actividad extranormal sea de gran consideración. Octavio Elizondo realizó un ritual para que estas entidades comenzaran a removerse en ese instante. Octavio estamos en el interior de este antro y quieres hacer algo para invocar a los espíritus que se encuentran aquí o las almas, las energías que pudieran estar resguardadas acá. Fíjate que nada más es una energía, vamos a poner luz, vamos a trabajar con el alcohol que es la esencia de Dios para que esto se empiece a mover y si necesitan algo o necesitan pedirnos algo que podamos nosotros hacer, bueno vamos a hacerlo. Esto está fuerte, ya se sienten las manifestaciones, ya se sienten los ataques y vamos a ver que sucede esta noche. Muy bien Octavio, adelante, entonces vamos a... Vamos a trabajar, vamos a dejar aquí en medio. Excelente, una veladora. Siempre se necesita luz en cualquier investigación como protección del equipo y para dárselas a esas energías que están aquí todavía. Es una energía, Beto, quiero decirte que es una energía que tiene mucho coraje porque está invadiendo su espacio. Y porque mucha gente viene y la energía que ella necesita para estar tranquila aquí no la tiene, se la llevan, está muy molesta. Es mujer, y no nada más hay uno, pero la más fuerte es una mujer. Muy bien, de acuerdo, entonces vamos a ver si logramos registrarla esta noche, vamos a ver si la tenemos. Hace unos momentos cuando estábamos haciendo la revisión previa de los sitios que están más cargados de energía, nos dimos cuenta de que ya... Una conversación a lo lejos, ¿no? Como si estuviera en la parte de arriba. Exacto, y pasos. Sí. Sin las manifestaciones entonces, ya tenemos aparentemente la primera captada a través de nuestro equipo. Tras este trabajo realizado por Elizondo, las energías parecían moverse cada vez más con mayor intensidad, pues a partir de ese instante, todo cambió en el ambiente. Hay muchos cuartos, muchas habitaciones, Octavio. Techos muy altos. Sí, como casa antigua del centro. Exacto. Y energía muy atorada, muy, muy atorada. Hay que andar con cuidado, ¿eh? Porque... Porque no... No estoy muy contento. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? Entonces, aquí, el hielo, eso es como para el hielo, ¿no? Exacto. El hielo está de este lado. ¿Qué tal? ¿Qué es el hielo? No sé si hubiera estado por aquí. Pero, ¿cómo llegó allá? Los extraños ruidos parecían ser casos aislados de fenómenos del tipo poltergeist, aquellos que son ocasionados por las energías de los seres vivos que supuestamente se acumulan ocasionando fenómenos paranormales. No, 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 ya lo que se siente es muy mal, pero muy mal. ¿Qué hay ahí en ese... es como un vidrio, un cristal? Es un cristal, ¿no? Es como un vidrio que da hacia otro cuarto, quizá. Atrás, atrás. Eso fue allá atrás. Eso fue al fondo. Eso fue al fondo. Fue de este lado. ¿Dónde fue? En el baño. Eso fue en el baño. Eso provino de aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. El ruido fuerte, pero no hay nada. No, no sé qué habrá sido. ¿Ya no la toqué? No, ni yo, yo estaba yéndose ya. Yo no la toqué. ¿Lo vieron? Cuando cayó esa madre. ¿Esto? Sí. Bueno, a lo mejor estaba mal puesto, ¿no? Pues ya sería muy... Aquella noche, Elizondo sintió una gran necesidad de encontrar un sitio específico, pero por algún extraño motivo no lograba detectarlo. Pero esto no fue razón para que los misteriosos fenómenos dejaran de seguir ocurriendo a nuestro alrededor. Ha habido ataques, pero no hemos visto nada que se mueva. Ni sombras, ni nada. Nada, y hay un lugar donde tengo que ir y como que me llama, pero no doy con él. Es increíble. ¿Y dónde crees que pudiera ser? Tiene que estar aquí, pero donde voy. ¿Escuchaste la voz? Sí. Escuché ese aire. Oye, está el grito. 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 Y me está llamando para acá. Te fijas, es un lugar donde tengo que hacer algo, pero... Estuvo clarísimo ese grito de mujer, muy agudo. O de una niña incluso, podría ser. Sí. O de un adulto ya muy adulto. Este es otro baño. Pero ya habíamos venido también. Pero no entramos. Entramos hasta aquí. Una vez dentro de estos baños, ocurrió lo que jamás esperamos. Pues aparentemente, se desató una enorme furia que se encontraba resguardada en esta zona, que nos mantuvo con los nervios de punta en todo momento. Bien, Octavio, ya estamos listos para hacer este ritual que pretendes hacer en este sitio. Vamos a dejar luz, Beto. Aquí es donde percibo, donde se encuentra la señora, o esa energía que no nos deja, que ha estado haciendo ruidos en este lugar durante mucho tiempo. Vamos a dejarle luz, en tono de respeto, siempre en tono de mucho respeto. Muy bien. Y vamos a dejar la luz aquí. Y ahí en la parte... Ahí mismo pretendes hacer una cruz. Sí. Aquí vamos a hacer una cruz. Y una cruz bien grande. Y trae un dolor de espalda muy fuerte, ¿eh? Sí, yo creo que... Fuerte. Es lo que muchas veces comentamos, ¿no? Que en ocasiones ese tipo de lugares te hacen que luego tengas un dolor de espalda. ¿En serio? Baja, muy fuerte. Muy fuerte, eso me duele. Y le digo a todo el equipo que tenga mucho cuidado, en serio, ¿eh? Se va a poner... Yo siento que está molesta. Muy bien, ahí está. Se pueden bajar un poco... Exactamente las luces para... No, no es Espíritu Santo. No sé si se ve... Ahí está haciendo un remolino tremendo, ¿eh? Ahí está, tremendo. Aquí está en este momento ahorita. Muy bien. Vean el remolino. Pedro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya se fue. Aquí el otro. Se está empezando a mover. Está enorme. Está aguas. Tengan cuidado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto está por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto está impresionante. Aparte que no hay nada de viento. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es muy extraño, ven nada más. Cristo pasa quieta, te pasa quieta, te pasa quieta, te pasa quieta. ¿Te ves? Está molesto. Se apagó la veladora, ¿eh? Se apagó, sí, se apagó la veladora. Está haciendo un remolino tremendo. Sí, cuando no hay Dios Padre. ¿Por qué? Nombre de Dios Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo. Nombre de Dios Padre, nombre de Dios Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo. Es de nuestra altura. Nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ve, 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 ve. Está rarísimo esto, rarísimo. Allá arriba, se asomó algo, se asomó algo. No, Octavio, se asomó algo allá arriba. Sí, ve, ve, ve el remolino. ¿Lo tendrás, Hijo? ¿Lo tendrás? Allá arriba, te juro que vi algo allá arriba. Algo se asomó, algo como una persona, un vuelto, no sé, no alcancé a verlo bien, pero se vio algo allá arriba, Octavio. Algo rarísimo, rarísimo. Ey, 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 ey. ¿Ruido? Gente, adentro. ¿Qué es, ey? A ver, cuidado con el fuego aquí. Cuidado con el fuego, cuidado con el fuego. Se prendió la televisión, eh. Se prendió la tele. Aparte, está altísima la tele. ¿Ve? Eso, ve, 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 allá arriba también el candelabro este. Se está moviendo el candelabro. Espérate con cuidado, eh. Mucho cuidado. Muchísimos ruidos. Mucho cuidado. Cuidado. Aparte, la tele está altísima, ¿no? ¿Quién la prenda? Para aprenderla, a menos de que haya alguien... ¿Eso dónde fue, ch... ¿Dónde fue? ¿Para aquí? ¿Para allá? Acá. ¿Este lado? ¡ÓRRE! 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 No sé, no hay algún control ni nada, el ruido. ¿Es otro ruido más fuerte? No, esto está fuerte. No, eso fue el de atrás, fue atrás, fue atrás. Eso fue aquí, desde mañana. Aparte, bueno, no sé cómo podemos apagar esa televisión. Pero eso, eso provino de aquí. Cuidado, Roberto. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se retire lo que hay aquí. Se retire en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están honestos, está bien con lo que están diciendo. Cuidado, cuidado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu... ¿Te fijas cómo se tiene hasta acá? Sí. Sí. Nada más, cuidado, cuidado. Se retira. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nada más, de eso me molino. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios están muy enojados, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. Ve, 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 ve. Ve la fuerza de eso. Ve. Ve nada más. La Bessoni se puede ir contigo. Cuidado, 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 cuidado. Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, te retiras en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre de Jesucristo. Nada más, eso. En el nombre de Josje Paufe. Cruz Sacra, Sitmigilux. Cruz Nondraco, Sitmigilux. Va de reto Satanás. Nunca al Suá de Mijibana. Zulmada, Kualibas, ipse venena, vivas. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vean eso. Te retiras en este momento. Vean eso. ¿La tele? Se apagó. Yo no escucho la tele. ¿Sientes ese crío? Sí. Yo he visto remolinos, pero remolinos de ese tamaño nunca había visto. No, jamás, no. ¿Cuánto mides, Beto? Yo mido 1,82. Estaba de tu tamaño. O más alto, ¿sabes? Más alto. Estaba impresionante todo esto. Impresionante. Todo esto que vimos. Fueron momentos de mucha tensión, muchos golpes. La televisión se apagó, Octavio. Cuidado, cuidado. Ya está apagada. Sigue moviendo, pero ya no se mueve tan fuerte. Ajá, está bajando, está bajando. No. ¿Te acuerdas que te comenté que había un lugar donde teníamos que venir? Sí, sí. Aquí es donde está esa señora. Yo jamás había... Esto... Y mira, no nos equivocamos. Fue la energía de un fenómeno Porter Gaste y fue la energía de los que están todavía aquí que no han querido trascender. Espero que se hayan ido, pero nunca había visto un remolino. No, no, no. En mi vida de ese tamaño. Tan grande. Jamás. Se sigue en los ruidos. Se sigue en las partes. Hace mucho frío en la parte de afuera. Ya no hace frío aquí adentro. No, no, no. Pero se está moviendo la energía muy fuerte. Yo creo que hicimos lo que se tenía que hacer. Muy bien, Octavio. Nada más que hacer. La recomendación para este tipo de lugares. Hay muchos lugares en nuestro país, en cualquier país de este tipo donde se concentra energía negativa de las personas que vienen a descargar o a desahogar ahí toda su negatividad. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer y se debe de hacer es utilizar los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua. Para toda esa gente que tiene este tipo de lugares es trabajar con agua, poner vasos con agua tres cuartos en el lugar, un platito con sal de grano, prender incienso, hacer oración para que toda esa energía se vaya. Pero hay algo, algo es importante que yo te comento en este momento. No cualquier persona puede hacer este tipo de trabajo y es riesgoso. Tiene que ser una persona que conozca, que conozca cómo trabajar y cómo enfrentarse como nos enfrentamos ahorita este tipo de energías. Pero yo sí les recomiendo, eso es importantísimo, limpiar sus lugares. Yo sé que estos lugares, Beto, viene gente buena, viene gente no tan buena y viene gente mala. Yo recomiendo eso, pero que acuda la gente que sabe hacer este trabajo porque es un riesgo. Muy bien, de acuerdo, Octavio. Si no hay nada más que hacer, es momento de finalizar la investigación, ¿te parece? Finalizamos la investigación, hicimos lo que teníamos que hacer. Creo que nos llevamos evidencias muy fuertes, ataques muy fuertes a todo el equipo. Y decirle a la gente, con esto no se juega, hay que tener mucho cuidado porque eso puede atacar y puede provocar la muerte de una persona. Muy bien, hasta aquí la investigación de esta noche.